Vamos a hablar ahora también de Jordan Bardella y cuál fue su reacción frente a este resultado. Un resultado que posiblemente era más que esperado para él, quien siempre se muestra muy seguro y muy contundente frente al público y en todos sus discursos. Después de su victoria que se daba en un primer comienzo el 9 de junio, cuando comenzaban estas elecciones, ahora también en la jornada del domingo, ¿qué fue lo que dijo? Dice estar listo para ser el primer ministro de Francia si su partido Agrupación Nacional, que parecía haber ganado la primera vuelta de las elecciones parlamentarias, terminaba con una mayoría absoluta después de la segunda ronda que se va a vivir la próxima semana. Ser un primer ministro de cohabitación, respetuoso de la Constitución y del cargo de Presidente de la República, pero inflexible sobre las políticas que implementaremos. Esto fue lo que afirmó el joven Jordan Bardella, tiene 28 años y ha sido muy seducido por Marine Le Pen, quien lo llevó a esta agrupación y quien lo vio en este camino de enfrentamiento posible, hacia Emmanuel Macron, vamos a ver qué pasa de cara a las próximas semanas con estas elecciones, pero él afirmó que si la extrema derecha consigue la mayoría absoluta en el Parlamento, quiere ser primer ministro de Francia. La Constitución Nacional es ahora el único rempart republicano y patriote que puede hacer ganar la Francia, proteger nuestras instituciones, establecer la seguridad, decretar la paz fiscale y defender el trabajo. J'appelle donc ce soir.